cordial saludo amigos ganaderos estamos aquí en hacienda la primavera ubicados en el departamento de cundinamarca municipio de fusagasugá estamos más o menos a unos 45 minutos de la ciudad capital de bogotá estamos el día de hoy aquí en este programa para contarles lo que estamos haciendo para contarles las bondades de la raza charolén para comentar algunas cosas que hemos implementado nuestra experiencia en pista planes de mejoramiento genético temas de pastoreo suplementación adicional pues los trabajos que venimos adelantando aquí y en otra hacienda muy cerca acá en donde estamos haciendo nuestra explotación de parte comercial y el fin de este programa y lo que queremos es mostrarles todo lo que podemos hacer con charolé y que es un gran aliado para hacer más rentable su empresa ganadera y apoyarlo en sus planes de mejoramiento genético entonces bienvenidos a nuestra hacienda esperamos que les guste esto esperamos poder cumplir con sus expectativas y lo que les digo vincularlos a nuestro mundo charolé esta hacienda yo les puedo decir que lleva 10 años iniciando con el tema de cría para ganado de carne esto buscando planes de mejoramiento genético buscando la posibilidad de llegar a todos los datos ganaderos llevando el producto que está incursionando al momento de hacer charolé puro al momento de hacer cruces puro con puro al momento de llevar sus tres cuartos sus cinco octavos y hacer los cruces con ganado comercial hemos tenido grandes campeonas en agro expo en catama en el socorro y hemos llevado a sí mismo nuestra raza charolé a nivel de todo colombia en este momento que es lo que estamos buscando acá animales de la raza charolé que son animales con bastante peso hemos tenido varios cursos de clasificación lineal hemos mirado de pedes hemos mirado bastantes índices de selección para mirar qué macho va con cada hembra y asimismo estamos procurando suplir las deficiencias que tiene cada hembra o las posibilidades en las que podemos mejorar para lograr cada día ser un átomo reconocido a nivel de charolé y tener los mejores índices de peso al nacimiento peso al destete peso al año adicionalmente estamos ya en este momento como tal haciendo varios estudios en la hacienda donde hemos contactado y hemos realizado algunos análisis con un laboratorio el cual nos está haciendo comparaciones de lo que tenemos en colombia versus lo que tenemos en eeuu versus lo que tenemos en ecuador haciendo pruebas genéticas en este momento que es lo principal y que es lo que más podemos destacar de hacienda la primavera a nivel de estas pruebas y que las vamos a publicar y que la idea es que accedan cuando accedan algún producto con nosotros se les va a enviar pues el perfil cárnico lo mejor que tiene cada animal respecto de datos en eeuu atos en ecuador y lo que ustedes pueden esperar según las hembras que tenemos en este momento según a lo que le estamos apuntando que es principalmente facilidad de nacimiento y ganancias de peso en las tres etapas unos animales que representen facilidad de parto que tengan muy buena ganancia de peso al momento del destete y al momento del año por tal razón les puedo decir hacienda la primavera es una posibilidad bastante importante bastante completa para el momento de usted seleccionar los ejemplares los sementales que usted quiere comenzar a trabajar en su explotación ganadera destinada a carne aquí estamos mirando nuestros cruces con brahman nuestros cruces con el ganado brahman han sido muy enfocados al tema de eficiencia como estamos viendo temas de eficiencia estamos mirando temas muy particulares viendo unos cpedes versus unos toros que son provenientes de la ganadería hoggins de eeuu la ganadería b8 de eeuu versus animales que han sido destacados por unas muy buenas descendencias a nivel de toros nacionales entonces vamos incursionando vamos mejorando vamos buscando principalmente el tema de adaptabilidad para llevarles una adaptabilidad muy específica muy funcional a sus datos ganaderos asimismo vamos buscando el tema del f1 el f1 que es nuestra puerta de entrada a los ganados charbrai a los ganados canchim vale decir en este momento que el charbrai es un cruce 3 octavos 5 octavos brahman por un 5 octavos 3 octavos charolet y esos animales que es lo que nos van a dar mayor funcionalidad para su ganadería buscar animales que nos den mayor cantidad de kilos en menos tiempo que nos den mayor asimilación del forraje eso es lo que tenemos como una de las características principales en nuestra raza charolet asimismo es una raza que está destinada como tal como se hace en francia como se hace en eeuu méxico ecuador brasil y ahorita en colombia a buscar una mejor calidad de carne pero asimismo dar unas ganancias y un aprovechamiento de forrajes que sean de un buen menor un corto aprovechamiento en el tema de proteínas pero todo eso se va a ir a músculo todo eso se verá carne entonces aquí que es lo que estamos buscando en este momento en los cruzamientos con toros brahman darle un mejor rendimiento darle mayor adaptabilidad buscar cruces que se nos asemejen a nuestro trópico bajo colombiano y que podamos llevar algo diferente a su ganadería que sea más rentable que podamos llegar a tener unas ganancias diferenciales y que ustedes puedan llegar a ver las mejores características del ganado charolet en su hacienda ganadera esto todo procurando viendo eficiencia entonces aquí les dejo estos animales de hacienda la primavera son animales muy muy buenos estamos buscando cruces con toros brahman de las ganaderías de las ganaderías de las ganaderías b8 hasta de las ganaderías colombianas pues tenemos la reputación de ser el mejor brahman a nivel mundial entonces estamos comenzando a organizar todo eso y este es nuestro núcleo principal para lograr llegar a un char bray muy bueno muy eficiente muy productivo para sus explotaciones ganaderas tenemos toros f1 tenemos hembras f1 ya estamos con nuestras hembras logrando los cruces f2 como les decía logrando preñeces a muy corto plazo con toros de la hoggins con toros del b8 con toros nacionales que nos reúnen las mejores cualidades del brahman colombiano buscando siempre nuestra adaptabilidad para el trópico bajo adicional en hacienda la primavera que se ha mirado el toro que vieron en algún momento el toro 125 walker es un toro que es el padre de la mayoría de terneros que tenemos acá buscando siempre darles a ustedes la confiabilidad y la viabilidad que los toros colombianos que los toros nacionales que estamos trabajando aquí están dando muy buenos resultados en cruzamiento no hemos tenido partos distósicos es un toro que para los que conocen de tema de familias genéticas entonces tenemos un toro que es es moquecer por jamogo jamogo es un toro full french de origen canadiense versus es moquecer que está en el top 10 de los toros charole americanos estamos buscando eso estamos procurando llevar eso para su ganadería es una de las características funcionales que ofrecemos acá estos toros f1 se han ido a apadrear a muchas ganaderías a todo nivel nacional y la verdad nos han dado muy buenos resultados estamos siendo muy juiciosos al momento de hacer los cruzamientos al momento de mirar que nuestras vacas que siendo grandes campeonas que siendo vacas muy muy funcionales en el tema de habilidades maternas estamos buscando cruzarlas con animales brahman que también tienen una habilidad materna muy determinada y con eso pues estamos logrando muy buenos resultados los invitamos a nuestra ganadería para que nos escuchen para que vean para que analicen nuestra calidad de ejemplares f1 f2 y que nos hagan partícipes de su empresa ganadera gracias estamos hoy en el municipio de arbelá es departamento de cundinamarca estamos más o menos entre mil y 600 metros sobre el nivel del mar estamos en un trópico medio clima bastante fuerte bastante húmedo se puede ver el sol que está haciendo el calor que está haciendo es bastante fuerte aquí en esta finca el proyecto lo iniciamos cerca de cuatro años en donde hemos traído nuestros toretes charolet de hacienda la primavera los traemos aquí de arbelá es siempre es un bajón de altura considerable vienen de mil 700 a mil metros y la idea de este programa es mostrarles las bondades y mostrarles todo lo que hemos podido incursionar acá esta hacienda es una hacienda de más o menos unas 100 hectáreas y estamos viendo una vaca de brahman que se ha adquirido se ha creado unas hembras de vientre y comenzamos de ahí a trabajar con nuestros toros charolet ya tenemos toros charolet de toros f1 trabajando acá hemos vendido destetos del orden de siete meses alcanzando unos pesos muy buenos 220 kilos en promedio la vaca de brahman que tenemos aquí atrás pues fue una vaca seleccionada es una vaca muy buena de haciendas reconocidas creadores de brahman y ellos pues con este producto tan bueno en estos ejemplares con buenas habilidades maternas animales más bien dóciles si bien es una vaca comercial pues son animales muy tranquilos y esto pues a ondado acompañado con los toretes charolet que estamos buscando toretes que se desempeñen muy bien en habilidad materna en ganancias de peso al destete ganancias de peso al año estamos viendo unos frutos bastante buenos bastante interesantes acá un cordial saludo para todos ustedes para nosotros aquí en hacienda la primavera es un gran placer mostrar un trabajo zootécnico que estamos realizando a partir de una raza especializada de carne como es la raza charolet es un gran trabajo en el que intervienen de una raza que se adapta muy bien que desde el trópico bajo como es el seguro braman y una raza que ha sido traída desde europa para mejorar las calidades y cantidades cárnicas de nuestros animales en nuestras explotaciones cuando nosotros hacemos y tenemos en cuenta la el seguro como base racial para cruzar y utilizamos una raza europea obtenemos muchos beneficios dentro de ellos la calidad de la carne la cantidad de la carne y sobre todo el tiempo en edad de sacrificio de estos animales cuando nosotros somos capaces de hacer programas de este tipo teniendo en cuenta las bondades de las razas en este caso las grandes bondades del charolet en cuanto a las calidades cárnicas en cuanto a sus precocidad a su adaptación al medio ambiente porque es una raza que tolera los medios ambientes que nosotros podemos tener aquí en nuestro sistema climático colombiano si la usa usamos una raza ya completamente adaptada como el braman vamos a complementar todas estas ventajas y vamos a obtener grandes beneficios por lo tanto para nosotros ha sido un reto satisfactorio con grandes ganancias en las que proveemos animales f1 machos para los cebadores y hembras que continuarán nuestro programa de cruzamiento dentro de nuestro trabajo tomamos un pie de cría cebu comercial vacas genéticamente importantes y buenas entonces empezamos a hacer el cruzamiento ya que nosotros somos creadores de ganado charolet puro seleccionamos nuestros toros tenemos monta directa no hacemos monta controlada sino exposición siempre de los toros por lo tanto tenemos una porcentaje de fertilidad muy alto que lo da ese vigor híbrido lo a la raza charolet que tiene unos muy buenos porcentajes de preñez y entonces estamos alrededor de un nacimiento del 82 por ciento año dentro de nuestra vacada hemos logrado con un porcentaje nacimiento de machos del 45 por ciento y hembras del 55 por ciento dentro de nuestras últimas estadísticas como he dicho los machos nos salen al mercado para el cebador y las hembras las reservamos para seguir haciendo nuestro programa de cruzamiento entonces esperamos que ustedes tengan en cuenta todas estas características para que empiecen a trabajar empiecen a hacer cruzamientos y tengan muy buenos resultados y sobre todo que la caja del día a día les mejore en sus ingresos económicos dentro de nuestro proyecto de cruzamiento partiendo de la raza charolet carrasa especializada en carne como hemos estado hablando con grandes características en su tipo de canal calidad de canal precocidad rusticidad y bondades en cuanto a su temperamento de manejo las vamos a cruzar y la estamos cruzando con la raza brahman una raza adaptada al trópico bajo y aprovechando estas dos características de esas razas se mezclan y obtenemos lo que nosotros estamos haciendo en este momento en el trabajo la hacienda la primavera obtenemos animales f1 en el primer cruzamiento donde empiezan a sobresalir de características especiales de estos animales los machos que musculatura muy definida con unos pesos al destete en promedio 210 días de edad alrededor de 230 kilos promedio entre machos y hembras estamos haciendo destete por edad más no por peso y este ha sido nuestro nuestro resumen final 230 kilos al momento del destete si nosotros podemos observar estas hembras que tenemos acá son hembras f1 que tienen unas características especiales y que el promedio de edad es muy bajo pero las podemos ver ya casi madura sexualmente y que vamos a poder continuar nuestro proyecto de trabajo de cruzamiento hacia donde nosotros lo queremos enfocar que es hacia hacer los machos tienen un mercado amplio suficiente y son animales que le llenan las necesidades al productor al cebador porque obtienen una un peso para matadero en muy pocos días y con una calidad de carne que hace que los compradores y beneficiadores de la carne las adquieran para colocarlas como carnes de primera calidad tengamos en cuenta que nosotros estamos buscando aparte de una calidad cárnica una cobertura cárnica importante y de primera calidad estamos buscando también que estas hembras se nos preñen rápidamente tengan su primer parto alrededor de los 24 27 meses y que si nosotros seguimos haciendo el trabajo tengamos quizás un parto al año para que podamos ser eficientes dentro de nuestra unidad productiva que es haciendo la primavera las hembras empiezan a tener nueva mostrar nuestros el primer celo 12 14 meses y es la edad de servicio está alrededor de los 16 meses bueno amigos ganaderos ya se está acercando el final de este programa para nosotros es es un gusto es de mucha satisfacción mostrar lo que hacemos mostrar lo que tenemos lo que hemos ido adelantando todo lo que le estamos creyendo a esta raza charolet como lo hemos dicho en varias ocasiones pues una raza de origen francés más o menos a colombia llegue está llegando sobre los años 60 ha tenido pues bastante desarrollo hemos ido puliendo pues el tema de los ejemplares al principio venían unos ejemplares con muchos problemas de distocias y todo y eso pues le creó cierta fama a la raza y aquí le hemos ido cambiando hemos ido modificando a través de la asociación estamos siendo muy selectivos con los toros que se están trayendo al país estamos buscando al país estamos buscando siempre animales que representen facilidad al parto que representen unas buenas habilidades maternas que tengan unos buenos pesos al destete pesos al año que sean animales muy productivos todo eso lo hemos ido trabajando tanto en la asociación como en haciendo la primavera para mostrarles parte de los resultados que estamos logrando estas hembras F1 estamos comenzando a trabajar a llegar al F2 y así mismo después llegar a la raza sintética Charbray entonces aquí tenemos nuestro F1 después trabajaremos con un toro Braman y posteriormente pues terminaremos el cruce tres octavos cinco octavos con un toro Charolet y comenzaremos con un pues a trabajar pues a trabajar Charbray comercial que ya hay varias ganaderías en Colombia principalmente en los llanos orientales y por el lado de Cauca que están implementando ya el Charbray comercial que se está también comenzando a trabajar mucho el tema del ganado Charolet en cruzamientos con otras razas índicos también buscando dar unas mejores habilidades principalmente con el tema de las ganancias de peso estamos aquí pues para todos la asociación también está para que pregunten de la raza para que se informen más para que nos sigan en nuestros eventos para que nos acompañen a las ferias ganaderas que ya se están comenzando a reactivar esta invitación es para que conozcan más de la raza Charolet para que trabajemos juntos para que conozcan estos proyectos que nosotros con mucho esfuerzo vamos llevando que vamos promocionando y mostramos que la rentabilidad de una ganadería principalmente se ve aquí en el potrero se ve en la funcionalidad de sus animales que sean animales que tengan unas buenas ganancias de peso que nos den bastante rendimiento pero que esto lo veamos reflejado en nuestro potrero en una pista se ven ejemplares muy bonitos se ven ejemplares muy bien tenidos ejemplares que también muestran ciertas funcionalidades pero el dinero para usted amigo ganadero que está enfocado en la producción de carne está aquí en el potrero está aquí en que los animales que usted vaya a trabajar los animales que consiga sean principalmente para el trabajo acá y adicional pues usted que me está viendo amigo ganadero si usted es de las personas que le compran su ganado y se lo compran en báscula que usted todo el tiempo está mirando el tema del precio pues le digo Charolet es una muy buena opción porque le va a bajar a usted los tiempos determinación de los animales y eso se vuelve más dinero adicional quiero hacer una mención ya que en la asociación Charolet ya estamos trabajando con el sello de certificación cárnica que esto lo que quiere decir es que usted ya con sus ejemplares que sean 50% o más porcentaje de sangre Charolet la asociación en el momento de usted afiliarse le da el certificado de cruce pero asimismo también el sello de certificación cárnica y eso le da un valor agregado a sus animales y también al consumidor final de mostrarle las bondades que tiene la carne de la raza Charolet entonces me despido de ustedes muchísimas gracias por la sintonía muchas gracias por acompañarnos en estos dos programas donde mostramos en Hacienda La Primavera y Hacienda San José todo lo que estamos haciendo en torno a la raza Charolet a sus cruces lo que estamos implementando con la raza Charbray próximamente pues se estará hablando también de la raza Canchima en Colombia que va a ser una raza que va a dar mucho de qué hablar y la parte comercial que es supremamente importante acá porque esto es lo que nos da caja y esto es lo que a nosotros nos hace ganar un buen dinero entonces muchísimas gracias de nuevo por la sintonía y espero que nos veamos pronto y espero que nos veamos en este circuito de ferias que ya va a comenzar muchísimas gracias chau